Es una pasajera en trance. Se está grabando... La grabación de la llamada ha finalizado. Ah, queríamos grabar la llamada. Hola. Hay un botón acá que graba solo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. Martín. Esperando el llamado de ustedes para compartir algunas cosas. Martín Lobos, alias El Gringo, es mi nombre y apellido. Diga el suyo, por favor. Juan José Cuaranta. Juan José Cuaranta. Antes que nada, no te preocupes, decíle al teléfono que se quede tranquilo, que después, cuando termine el programa, nosotros grabamos todos los programas, las entrevistas principalmente, y después las subimos a nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, el primero en recibir la entrevista que te vamos a hacer a vos, vas a ser vos. Bueno, muchas gracias. ¿Bien? Es una, es como, es como el souvenir. Es como el souvenir que le damos a los invitados. Ah, ok. Gracias. ¿Está bien? Ah, perfecto. Juan José Cuaranta, años. Setenta y tres. Setenta y tres. Y, cuando decís sesenta y tres, Juan José, ¿te dicen Juan José, te dicen, ¿te puedo decir por cómo te dicen, o te tengo que decir todo el nombre completo? No, no, a mí, a ver, hasta lo que yo sé, durante muchos años me llaman Cuaranta, pero, alguna vez, hace muchos años, me entero por una persona muy querida, que ya no está en este mundo, que me llamaban El Diente. ¿El Diente? ¿Y te enteraste? El Diente, porque yo tenía una dentadura bastante salida hacia afuera, y Dientes muy grandes, y ahí Charly, en algún lado, en una grabación, dice, Diente, pórtate bien. Ahí está, ahí está. Si no te decía Cuaranta, te decía Diente. Sí, muy pocas veces. Yo creo que, por algún motivo que les conozco, les habré inspirado mucho respeto, porque solamente dos me dijeron. En la cara, Charly fue uno, y el querido Pastel, que Dios lo tenga en la gloria, fue el segundo. Bien, y en el barrio, los íntimos, más allá de salir la música, ¿cómo te dicen? ¿Juan José? Tete. ¿Cómo? Tete. Pepe. Tete, T de Teresa. Ah, Tete, Tete. Tete. Bien, yo también me gusta más Tete. ¿Te puedo decir Tete? El Tete no es bien de mi sobrenombre. ¿Eh? Lo que quiera, pero... Pero cambiamos. No, Tato Té. Sí, Tato Té. Bueno, le dije... Tato Té era lo que me puso mi padrino, porque yo cuando era muy chico, me preguntaba, ¿cómo te llamaba? Y según ellos, al decir Juan José rápido, decía Tato Té. Tato Té. Tato Té. ¿Siempre Juan José? Porque con todos los invitados que hablo, el segundo nombre es un tema, pero en el Juan José, o Juanjo, acá en Areco le dicen Juanjo a Juan José. Eh, sí, en el ambiente lo dicen muy poco porque, a ver, Juan José, José María, José Luis, Juan Carlos, todos esos apodos me los han dado y los han puesto en programa de acuerdo a lo que se acordaba cada uno. Bueno, debo reconocer que Juan José no se lo acuerdan mucho. Bien. Pero, detalle nada más, no me preocupan lo más mínimo. Lo mismo que Cuaranta, que va con Q de Quilmes, lo ponen con K, lo ponen con C, algunos intentan con la G, esas cosas que pasan. ¿Cómo se nota que sos un tipo del rock? Que ya me dijiste, va con Q de Quilmes. Y sí, porque cuando era muy chico decía Q de queso, yo no sé ningún queso, así que lo cambié por Q de querida, pero la gente sí que tiene que entender, y Quilmes la verdad que lo conoce todo el mundo. Eh, bien, bien, bicho, bicho, estuviste bicho ahí. Bueno, Juan José, Cuaranta, 73 años, ¿nacido dónde? Nacido en Capital Federal, en la avenida Córdoba y Callao. ¿Eso qué sería? ¿Qué barrio sería? Hoy, tras los cambios que hubo en inmobiliarios, terminó siendo recoleta, pero en realidad era el centro. El centro. Hasta Callao era el centro, estoy, digamos, nací en línea recta a nueve cuadras del obelisco. Bien, bien. ¿A cuánto de la boca del subte? Enfrente, por abajo de mi cama, pasaba el subte, y me tembló hasta los 20 años, me temblaba la cama, este, porque yo vivía en un negocio, y el subte pasaba exactamente por el medio de la avenida, y yo de ahí estaba a 5 o 6 metros. Juan José, hijo de... Enrique Francisco Carlos Cuaranta, argentino, nacido en 1900. Fallecido en el 73, y él sí era hijo de italianos. Bien. ¿Mamá? Mamá, Lidia, un nombre muy difícil, y por ahí viene toda una historieta, porque el apellido de mi mamá era Lidia Grise, que abrió obligado. Y de ahí me parentesco que mi tío, bisabuelo, era el podenta Rafael Abrigado, por un lado, y por otro lado el general Obligado. Pero, más cercano, mi abuelo, Juan Eduardo Grise, fue director de cine, y en el año 1918, contrataba, ahí está, en internet, contrataba a Tita Merelo para sus películas, cuando Tita recién conversaba. La historia la terminé leyendo últimamente, siempre supe, pero no sabía la importancia de mi abuelo. Mira vos. Juan José... ¿Se crea que de ahí vino algo de lo que bebé yo? Me imagino. Porque ante esta profesión, la primera que tuve, fui fotógrafo. Vamos por parte, dijo Jack. Dale. Juan José, hermano de... Hermano de Laura Beatriz Ana Cuaranta, que vive en Miami hace como 20 años, Francisco Carlos Cuaranta, que ya falleció en el 2010, trabajó conmigo en Iluminación y en los recitales de Charlie Dobras, María de Carmen Celia Cuaranta, que vive a una cuadra de acá de casa, y mi hermanito menor, que también falleció, Luis Alberto Cuaranta, que hay muchas fotos que yo con él operaba luces simultáneamente, las consolas que teníamos no eran programables, entonces cuando había algún recital tenía que poner cuatro o cinco consolas unidas y él colaboraba y nos entendíamos muy bien, trabajando juntos. Para resumir, éramos cinco hermanos, yo era el anteúltimo, hoy quedé yo solo de varón y las dos mujeres, gracias a Dios, siguen vivas. ¿Todos doble nombre? ¿Ninguno nombre seco? No, la primera triple y los demás dobles. La segunda hermana también tiene triple, María y Carmen Celia. No, en eso mis padres no pijoteaba. Bien, está perfecto. Pregunta, si voy a tratar, no quiero que pienses, quiero que sientas. Si te digo Juan José de chico, ¿qué me podés decir, definiéndolo? Un tipo feliz, atorrante del barrio, siempre con barras mayores que yo, que gracias a Dios aún lo conservo. Yo con mis 7'3 tengo amigos de 80, también tengo amigos de 30, pero siempre me llevé bien con la gente mayor, de la cual aprendí muchísimo, y en ese barrio, es un barrio muy especial, como yo digo, el resumen de toda la Argentina estuvo en ese barrio. Profesionales, ministros, ladrones, de todo, de todo un poco representantes de toda la sociedad argentina. Contame, contale a la gente del pueblo como nosotros, que acá cuando yo traigo invitados hablamos de jugar al fulbito en un baldío, de ir al río, de andar en bici, de hacer un rinraje, de jugar un montón de cosas, de jugar a la payana, de jugar a los botones. ¿Cómo es la infancia en Capital? A la vuelta de mi casa, hay una capilla, hay una capilla de Carmen, ahora le dieron la jerarquía de iglesia, y hay tres plazas. Frente a una de ellas, hoy es el Ministerio de Educación, antes que eso fue el Consejo de Educación, y cuando yo era chico, era la biblioteca del barrio. Bueno, frente a esa biblioteca armamos partidos de fútbol, la barra de Córdoba contra la de Charcas, que son dos cuadras, y siempre terminaba de la misma manera, la pelota pegaba contra los diarios de la biblioteca, y venía el patrullero y todos corriendo para su casa. Eso era inexorablemente todos los fines de semana, y los días de semana normal, cuando salíamos del colegio, jugábamos con los carritos arrulemanes, este, bueno, las cosas que normales que hacen los pibes, cachurra monta la burra, este, cosas así, y el Green Raff, que obviamente encarnaba la bombita de agua, y todo se hizo dieta, que hoy no lo veo, pero fue una infancia que debo decir que fue muy feliz. ¿Alevió en el edificio, tirar algo por el balcón? No. No, 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 viví siempre en planta baja. Ah, planta baja. Pero hay una casa que además, mis abuelos vinieron de Italia en 1884, y se mudaron ahí a un terreno que aún hoy pertenece a la Curia Metropolitana, y entonces alquilaron el terreno, que era la salida de la avenida Córdoba en el año 1890, era la ruta de salida para la zona norte, que agarraba la avenida Santa Fe, en Maipú derecho, y ese es el camino que actualmente uno sigue derecho y termina en Rosario. Claro. Bueno, esos eran terrenos, y mi abuelo ahí construyó una casa que comenzaba en la calle Córdoba y terminaba en la calle Paraguay, porque era un personaje que tuvo 17 hijos, de los cuales 14 vivieron, y bueno, hizo una casa tipo chorizo. ¿17 hijos? 17, sí. ¡Ya! Pucha, pero que nació y tuvo el primero. Eh, vinieron de Italia cuando tenía 23 años, y fue una familia muy numerosa. Vino con, me estoy enterando últimamente, porque bueno, al ir falleciendo mis hermanos, me fueron pastando todos los recuerdos y las cosas que quedaban de mis abuelos, y bueno, me enteré que ellos vinieron con buen dinero, o sea, que eran unos cofres con dinero de monedas de oro, y lo depositaron en el frente de un banco que era un banco, hasta lo que pude enterarme era un banco militar, que bueno, que se fundió y junto con eso se llevó la fortuna que habían depositado mis abuelos. Por un lado, por otro lado, yo recuerdo de chico, y tengo un montón de marcos alemanes, mil marcos cada uno, que me acuerdo, Berrito, en mi caja, en mi caja de zapatos llena de eso, que fue el de Falco que hizo la Alemania, en 1900 no sé cuánto. Y bueno, podía haber sido un heredero millonario, pero bueno, la vida indicó que, este, no fuese así, y me hiciera de abajo, y estoy recontra feliz de cómo, de cómo me armé y hasta dónde seguía. Buenísimo el pie que me diste, para contarme un poco, ¿cómo arrancaste, es decir, cómo arrancó todo esto? Me dijiste que al principio era fotógrafo. Sí. Después trabajé durante muchos años en una empresa francesa, que se dedicaba a la venta de carbón activado, tierra filtrante, diatomea, agra, marina, etc. Ahí estuve muchísimos años, hasta que me casé a los 22, y esta empresa francesa, para aquel momento había retornado Perón a la Argentina, y le habían avisado que Perón empezaba a nacionalizar todas las empresas, y entonces los franceses le dijeron venda, y lo compró los operarios de Santiago del Estero, de la banda, y decidieron dejarla en Buenos Aires solamente en la oficina de ventas, y todo el resto se mudó a la banda, me ofrecieron ir, yo lo había conocido porque había ido a sacar fotos a la fábrica, y no, para mí era un cambio que no, no era, yo vivía, como te dije, abajo, arriba, donde mi cama se movía con el subte, y cuando fui a la banda, salí a la calle a la tarde, y era la única persona, y por ejemplo, donde estaba la gente, me decía, no, acá hay horarios que no se sale por el calor, etc. Bueno, ya me había acordado de eso, y dije, no, no puedo cambiar mi vida, y me quedé sin empleo, me indemnizaron muy bien, pero al año, tenía una hija de un año y meses, y bueno, tuve que empezar mi vida en forma, a rebuscármela como podía, hubo un montón de profesiones intermedias, A ver, cuéntame. Y bueno, hice fletes, hacía electricidad, me llevaban como instalador de aire acondicionado para hacer los agujeros, el cuerpo mío, el físico no me ayudaba mucho, porque siempre fui una persona muy delgada, menos ahora, y hacer los agujeros en los departamentos me costaba hasta levantar la masa, pero bueno, era la changa que yo conseguía, y de eso, y practicar tanto en electricidad, me la pasaba en un local de electricidad que tenía el padre de un compañero mío de la secundaria. Y estando ahí apoyado, entró quien después fue mi maestro y socio, y falleció lamentablemente en abril de este año, Franco Poletti, que era el electricista e iluminador del Teatro Coliseo. Teatro Coliseo, en la escala de los teatros de la Argentina, está el Teatro Colón, el Teatro Cervantes, y luego el Coliseo, peleando en tercer lugar con el Teatro General San Martín. El Teatro Coliseo pertenece a la colectividad italiana, de hecho, está administrado por el Consulado de Italia, y él habló con mi amigo y dice, estoy escuchando que tu amigo no tiene trabajo, ¿no? Dice, bueno, mira, si quiere venir conmigo, yo le puedo dar trabajo. Y le digo, sí, perfecto. Y me cuenta que había un reglamento, que hay un reglamento en los teatros, que no se puede dar sala para que entre la gente a la función, sin que haya por lo menos dos electricistas presentes. Porque si uno se llega a descomponer, y hay algún accidente o un principio de incendio, es obligatorio tener dos personas. De hecho, cuando voy y entro al teatro, lo primero que me enseñan es, bueno, si llegara a haber un incendio, vos tenés que venir, romper este vidrio, agarrar este hacha que está acá, cortar la soga, una soga bastante importante, digamos, como de una pulgada de espesor, y salir corriendo por la salida de emergencia. ¿Y eso qué hace? Y eso hace caer un telón, que se llama el telón de acero, el cortafuego que divide la sala del escenario. Por lo general, los incendios en el 99% son dentro del escenario. Entonces, al cortar esa soga, cae el telón, y el público puede desalojar. Y bueno, por suerte no lo tuve que hacer nunca. De hecho, el telón, siempre pregunté, ya me ha habido el teatro, ya teníamos una empresa independiente trabajando, y un día que bajaron el telón para mantenimiento, me avisaron que yo lo quería conocer, porque era lo que tenía que haber hecho, y bueno, me impresionó ver bajar un telón de acero de como 9 o 10 metros de altura por 16 de ancho. Vos sabés que el conductor de este programa es el primero, y debe haber un montón de gente del otro lado que no sabe todo esto que estás contando, lo del telón de acero, está muy bueno, muy bueno. Sí, obviamente, te lo estoy contando, ya te vuelvo a decir, tuve tres años sin saber, sabía que tenía que cortarlo, pero gracias a Dios nunca hubo ningún incendio, y bueno, la verdad que es obligatorio en todos los teatros, pero hay tantas cosas obligatorias que aún hace cuarenta y pico de años que tienen esto y veo que siguen sin cumplirse, pero bueno. Bueno, pará, te vuelvo, te vuelvo al cauce. Enganchaste ahí de que tenían que ir a los electricistas, te dicen, che, tu amigo no tiene trabajo, y arrancaste a laburar. ¿Me seguís? Bueno, ¿cómo sigue? Porque de ahí a que Charlie diría a cuarenta bajame la luz, hay un camino larguísimo, ¿o no? El camino es muy largo, el tiempo fue bastante corto, gracias a Dios, porque yo entro en el coliseo, todavía estoy buscando, y la vez que vino a trabajar acá, la primera clienta que tuvimos con la empresa Poletti 40, vino a trabajar y yo estaba decidido a ir al Teatro Rivadavia, que queda a unos kilómetros de mi casa, en la zona de Flores, en el barrio Flores, la clienta era María Creusa, una artista brasilera, y ella fue la primera que hizo el coliseo y cuando terminó siete funciones nos contrató para ir a una confitería que fue durante muchísimos años un reducto muy especial que era solamente la gente VIP, que era el Mau Mau, una confitería que tenían los hermanos nataliste, una sucursal que tenían de España. Y acá iba la alta sociedad que lo primero que hacían era ir al Teatro Colón, una función de gala, después pasaba por un bar que estaba muy cerca de allá que se llamaba ese lugar que es en plena Recoleta, en la calle Arroyo, en la zona de Retiro actualmente, pasaban, se juntaban en un bar que se llamaba Sum Sum, frente a una plaza a Vicente López, muy importante, y de ahí se iban a Mau Mau a terminar la noche. Y bueno, fuimos a trabajar ahí con María Creusa. Para llegar a ese lugar, lo primero que pasó es que tuvimos que armar un equipo de iluminación para llevar fuera del teatro, porque eso es lo que no había. Y de ahí es que a mí me llaman como el pionero, porque los grupos iban a trabajar. Bueno, no, dejémoslo ahí. Eso fue lo primero. En ese año que yo estuve trabajando en el año 76 en el Teatro Coliseo, bueno, venían a la sala gente de todo el mundo, alquilaba la sala y hacía sus funciones, y yo como asistente me decían, hace tal cosa, subí, bajá, dirigí, hace seguidor, entonces fui aprendiendo todas las cosas que se hacen en el teatro respecto a las luces. Y viendo lo que quería cada uno, venía gente de Italia, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Latinoamérica, ballet, y fui viendo las distintas modalidades hasta que aparecen los Jaivas. Los Jaivas eran un grupo chileno que gracias a Dios triunfó en Francia y hacían unos recitales muy especiales, en los teatros se usaba el celeste, el rosa, todos colores muy, muy suaves, y llegaban ellos y ponían unos colores violeta, rojo, profundo, verde, y mezclaban todo, y yo, en los meses que había estado trabajando ahí, nunca había visto una cosa que me llamara tanto la atención. Después me entero que los grupos de rock, muy poquitos, cuando hacían algún recital en los teatros, que no se los alquilaban, a la tarde o a la noche, porque los hippies, pelo largo, podían llegar a romper las cosas, entonces, le alquilaban los teatros a la mañana de los días, este, domingo. Entonces, tipo iglesia, tipo ir a misa, tipo ir a misa, domingo a la mañana, ponemos. Exacto. Y ahí, los que podían, y ya tenían una idea de armar un espectáculo, contrataban a los Jaivas, que, en realidad, el iluminador de los Jaivas, que eran, bueno, uno googleándolo, se entera que toda la familia Parra, famosos en Chile, digamos, que fue el conjunto, que sigue siendo, actualmente, siguen los hijos, trabajando, el conjunto más importante que tuvo Chile en su historia. y entonces, estos peces le hacían las luces hasta que un buen día se van a Francia a trabajar y trabajan y no vuelven más. Y entonces, quedó un hueco y viene Oscar López. Oscar López era, eso es, actualmente un productor, pero en aquel momento trabajaba con Jorge Álvarez, quien había lanzado a su generis. Bien. Y Oscar López tenía la máquina de hacer pájaros. Entonces, vino a trabajar al Coliseo fin del año 76, que terminaron en mayo, ese año habían terminado una serie de recitales en un lugar chico que se llamaba La Bola Loca, en pleno centro, con una capacidad muy pequeña, por ahí, no sé, 200 personas, una cosa así. Y salen a hacer el Coliseo. Cuando vino Oscar López al Coliseo, cuenta que necesita alguien que tenga una, que tenga las luces para llevar a los shows. Hasta ese entonces yo no tenía ni la mayoría que era un show. Entonces, me dice, bueno, mira, el sábado vamos a tener unos shows, te vengo a buscar y te muestro. me viene a buscar, me lleva al primer show y yo entro al lugar, en un club de barrio y estoy esperando que apaguen las luces y veo que sube la banda cortan el sonido de la gente que estaba bailando y se ponen a tocar. Y claro, yo no entendía nada. ¿Cómo vas a tocar en ese lugar con tubos fluorescentes encendidos? Claro, hay una heladera, hay una heladera. Exactamente. Yo no entendía nada. Después, bueno, lo que recuerdo es que los lugares tenían atrás, en vez de un telón, como en los teatros, que lo cambiábamos, le poníamos colores. No, tenía los carteles de chapa, mercedía, cuanitas, ferretería, casa electricidad. Bueno, era lo que se usaba, pero visualmente, para mí, en un espectáculo teatral era un bochorno. Entonces me dice, bueno, esto es lo que tenemos. Necesitamos poner luces ahí. Bueno, con Poletti me propone a armar una empresa. Él, básicamente, ponía el capital porque no podía salir del Coliseo. Y, bueno, ellos tenían que hacer los trabajos. Bueno, hicimos eso. En ese momento, los únicos de equipo que se venían en la Argentina eran planos convexos, que la gente los conoce como los barrilitos, unos spots que ahora después te voy a contar, los vamos a poner en un lugar muy, muy especial. Tienen más de 50 años y de esos teníamos 6, los llevamos a los lugares, pero claro, cuando encendía los 6 juntos, 6 cuando la máquina de hacer pájaro tenía 5 músicos. Así que te imaginas que el use cabía. Uno para cada uno y dos para Charlie. Cosa que motivó más adelante una queja de la mujer de Moro, de la mujer de Cutaia, todo diciendo, a mi marido no le ponen luces. ¿En serio te hicieron escenas de celos? Eso, después yo quiero ahondar en eso porque esos son los detalles que nunca te vas a enterar. Escenas de celos por el ego. Eso dura un poquito. Dale. Bueno, yo sentía los 6 de con, obviamente, saltaban los tapones. Y así fue durante meses, los primeros años, llegaban los camas y llegaban a andar a saltar los tapones. Bueno, entonces no traigamos luces. No, no traigamos. Bueno, los lugares tienen 25 amperes. 6 Spoderville son 27 amperes. Listo, los alta. Además, con la carga de los equipos de sonido, que eran pequeños, pero bueno, todo sumaba. Bueno, así fueron los comienzos con la máquina de hacer pájaro. Les gustó, de cualquiera entrenada. Bueno, ahí sí logramos. Apaguen todas las luces y poníamos los Spodemil, entonces ya la máquina empezó a llevar vestuario, se empezaban a poner un poco más prolijos y a lo poquito tiempo, y esto estoy hablando del fin del 76, en el 77 me convocan de cruces para hacer la despedida en el Lunapar, pastoral en el Lunapar y la máquina de hacer pájaros antes de llegar al Lunapar me lleva de gira, me llevamos a hacer un recital en Salta, el 7 de abril de 1977, tengo buena memoria hasta ahí porque hay cosas que te marcan la vida. Pero me estás cargando, me estás cargando, me estás cargando que me dice que tiene poca memoria. Yo te iba a preguntar si tienes todo anotado de lo que me está diciendo. No, no, hay cientos de recitales que los borré directamente, parece que no entraron en la cadena en el carcet y se borraron. Pero vos te hubieses en tal lado, la verdad no me acuerdo. Pero lo de Salta me acuerdo primero porque me dijo vamos a hacer un recital en un estadio y yo entendí como estadio un estadio de básquet. Llego y era el gimnasia que vi maitiro de Salta, el estadio, la cancha de fútbol, los cerros, hermoso, pero yo llevaba una docena de reflectores de mil guan y digo ¿qué hago solito acá con esto? Bueno, y la otra pregunta que me hacía es ¿cómo puede ser que un secretario de cultura de Salta haya contratado a la máquina a hacer pájaro? La gente se acercaba a los baúles que yo llevaba a ver qué sacaba la máquina para fabricar pájaro. Una cosa muy loca. Después con los años, con los años, cinco años, pregunté exactamente qué era y me dice no, el secretario de cultura había estado viviendo mucho tiempo en Buenos Aires y era uno de los que iba los domingos a la mañana a los recitales de rock. Entonces apenas lo nombraron secretario dentro de todos los grupos folclóricos que formaban los días de eso que se sigue haciendo actualmente por la edición 47, 48 creo, metió a la máquina de hacer pájaros. Se dio un gustito, se dio un gustito y está bien, un gustazo. Bueno, totalmente. Bueno, de ahí, después eso fue en abril y seguimos una gira por el interior, vino la parte más fea que recuerdo en toda mi carrera, cuando trabajamos en San Francisco, Córdoba, sigo haciendo el mismo gesto y me la estoy tocando como corresponde porque fue un lugar que para mí fue mufa permanentemente. Terminamos un recital que fueron 1.300 personas acostumbrados a cuántas personas. 1.300 en San Francisco acostumbrados a cuántas personas que iban. Y en esa gira habíamos ido por varios lugares, Corral de Bustos, muchos pueblos que por ahí tocábamos un martes, un miércoles y había lugares de 260 personas, teatros para 500 personas que había 120, 150 y llegamos ahí que era un galpón pero vos pensás que vos me dijiste el 7 de abril de 77 y yo nací el 23 de abril de 77 por lo cual estoy tratando de retrotraerme en algo que ni siquiera puedo tener conocimiento pero a lo que voy es las 1.300 que vos decís era un número importante, era el más importante de toda la fira. Bien, ahí está Alex. Sí, sí, de hecho lo recuerdo dentro del interior antes de ir a la ciudad de Córdoba fue el receta que más se había convocado. En realidad no es que todo era público de la máquina de hacer pájaros no había espectáculos entonces se hacía en un lugar que aparentemente a la semana anterior había estado o el mes anterior un artista italiano que se llamaba Tedino DiCaprio y no había llevado a nadie esto lo enteramos posteriormente el empresario perdió un montón de dinero con la máquina recuperó todo y ganó cuando Oscar López va a cobrar empieza esa discusión que escuchamos nosotros se acerca a Pirillo que estaba en sonido me acercó yo y Oscar nos dice no, me está queriendo esta fan dijo ¿sabes lo que es un pagar Dios? es, muchachos estábamos muy bien vayanse acá nos van a cobrar entonces nosotros ¿qué hicimos? cerramos la puerta bueno resulta que este hombre era ex jefe de policía de investigaciones de Córdoba y llamó la policía cuando entró la policía estábamos contentos porque dijimos bueno, llegó la policía bueno, no nos detuvieron a todos el micro completo con toda la máquina a la a la a la camisaría sin cobrar sin cobrar y en cana vamos a decirlo así sin cobrar y en cana bien nos pusieron todo en fila y dijimos 1, 3, 5, 7 y 9 se quedan el resto se pueden ir de los 1, 3, 5, 7 y 9 estaba la mujer de Oscar López y se van a hacer la mujer ¿qué hacemos? mandar a la cárcel de mujeres todo esto sin preguntarnos nada lo que había pasado este y después le hicieron largarle yo también y que se queden estos 3 pajaritos un pajarito era vos un pajarito era vos Pirillo Oscar López y el que el que les habla bien bueno, nada a la cárcel directamente dormimos en la celda en el suelo después después nos enteramos pues tuvimos casi una semana estaban asesinos y nos trataron muy bien porque Oscar me hacía temblar a mí cuando hablaba él pero les decía que nosotros estábamos teníamos contacto con los montoneros y que estábamos dentro de de un movimiento armado y entonces como que armó toda esa historia que los presos nos dejaron tranquilos nos dejaron juntarnos en una celda los tres solos le tiraron le tiraron un tipo chapa y dijeron para que estos son pesados los mismos los mismos compañeros de celda se pensaron eso por todo lo que escuchaban si yo de cualquier manera decía Oscar para con esto porque porque no tiene nada que ver bueno eso fue la noche del sábado al domingo el domingo nos llaman al patio a los tres y diré que nos había estafado y dice bueno muchachos me enteré que la pasaron muy mal así que bueno hagamos una cosa rompen el contrato y se van y nos pareció insólito eso le dijimos de todo dijo bueno parece que se quieren quedar y se fue otra noche preso un día lloraba Oscar otro día lloraba yo otro día lloraba a pedirlo el lunes vuelve y dice bueno lo pensaron bien y nosotros que éramos muy machitos dijimos la vamos a ganar que la vamos a seguir a muerte dijimos bueno perdamos el laburo vámonos cuando estábamos decididos a decirle que sí dice bueno muchacho vamos a hacer un arreglo rompen el contrato me consiguen cinco mil dólares y se van ah bueno y ahí sí ahí sí le insultamos y dijimos bueno el resto de la banda se vino para Buenos Aires en aquel momento el sonidista que era Milrut el Milrut hijo se quedó Dani se quedó en un hotel frente a la cárcel y el padre me hizo el favor de acercarse hasta mi casa y decirle a mi mujer que la gira había sido un éxito tan grande que no valía la pena de volver a Buenos Aires que íbamos a seguir de gira un tiempo más bueno es de aquí que para ese entonces había nacido mi hijo que nació 23 días antes del 17 de julio del 77 que fue el día que se hizo el luna barrera máquina sí y no te me vayas estaba estaba en cana estaba para poder salir tenía que romper el contrato y poner cinco cinco lucas verdes tal cual ¿cómo se solucionó eso? decímelo no, no lo solucionamos nos aceptamos nos quedamos presos y mi señora que entendió que estábamos trabajando más recibe el diario Clarín y el diario La Razón a la tarde estaba en cama con fiebre y los dos nenes muy chiquitos y veo un aviso que lo tengo cortado todavía insólito este los rockeros productores 40 que vive que se yo tuvieron que llamar refuerzos a la policía porque hicieron agredir la locura y la historieta que inventaron en San Francisco y bueno el ataque de mi mujer que se yo finalmente el día viernes 17 de junio nos cita el juez había una apuesta que el tipo este le aportaba a la gente del lugar que nosotros no íbamos a salir hasta después del día del padre y qué pasaba era real pasaban dos días más de miércoles el jueves y el expediente de ir al juzgado siempre pasaba para abajo de la pila hasta que en un momento yo le digo Oscar él tenía un amigo Cachiriamín que tenía una fábrica de máquinas muy importantes plegadoras que en aquel momento exportaba a Estados Unidos esas máquinas recuerdo que cuando hablaban las máquinas que exportaban tenían valores la exportación anual de esa empresa exportaba 10 millones de dólares y tenía como jefe de relaciones públicas un general retirado entonces le digo Oscar si no nos saca alguien de Buenos Aires acá no vamos a salir más al principio no me lo creyó pero después él también aflojaba porque yo tengo una imagen que no me la pude sacar nunca en mi vida que es haciendo una cola con un plato para que me den sopa y mientras tanto el plato yo lo llenaba con lágrimas porque yo salí a hacer un recital y estoy en una cárcel que aprendí a hacer medallitas con las monedas raspándola toda la tarde en una piedra una cosa absolutamente delirante absolutamente delirante pero real bueno Oscar entiende la situación le avisamos a mí Rubir lo llama a Buenos Aires y acá viene una parte que es extraordinariamente histórica viaja un amigo de Danny Milru que era el sonidista y ese amigo se llama Eduardo Valdés Eduardo Valdés trabajaba en los tribunales de Buenos Aires si es muy largo decime voy a seguir cortando no hermano siga tranquilito que la historia está buenísima creo que del otro lado van a estar prendido porque aparte la contás muy bien por eso no interrumpo dale bueno dale entonces le dice mira necesitamos que viaje alguien con los expedientes de buena conducta de tal 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 entonces se retiran tribunales eso va al departamento de policía gestiona esto se toma un micro y se va para San Francisco mientras tanto Oscar llama a Cachiriamí y le pide ese favor bueno el general viaja va a Río Cuarto se presenta dice vengo a ver que pasa con esta gente que se yo bueno y llegan el día jueves el viernes se presentan en el juzgado con los papeles y que se yo hago un paréntesis Eduardo Valdés fue el que hasta el anteaño pasado fue el embajador argentino del Vaticano sí sí sale en los medios sí hoy es diputado nacional del partido creo que la mayoría de la gente lo conoce sí que habla se habla bastante en los medios bueno bueno el general también se presenta hace unos trámites nos llevan a declarar y a la una cerraban los tribunales nosotros estamos declarando y al juez le habían secuestrado su propia hija me dice muchachos yo sé lo que está pasando a ustedes lo que pasa es que acá esta gente entran y a los gritos en los tribunales en cualquier parte pues tienen mucho poder y yo dice ustedes lo que tenían que haber le he roto un fierro en la cabeza y yo lo miraba y yo le dije ¿cómo vamos a hacer eso? me dice sí porque esos daños yo los puedo alargar pero ustedes lo que cometieron es un delito mayor que ya me lo había dicho el oficial cuando me tomó la declaración ¿estás seguro que quiere decir eso? y es lo que pasó le digo si quería ir le cerramos la puerta porque no nos sentaste entonces me dio el librito para leer aquel que privada de la libertad privación de la libertad privación de la libertad de la libertad ahora vamos a la puerta a la puerta con la luz blanca ¿cómo se solucionó esto? o se solucionó o no se solucionó lo veo todavía ahí adentro bueno el juez dice a ver pibe dice si quería a vos te daba un bife te vuela a tres metros dice porque él además era boxeador y yo lo miro al juez y le digo bueno no tenía por qué pegarlo pero si realmente quería salir se daba vuelta y iba por otra puerta ¿cómo? ¿cómo otra puerta? pero si es un galpón que tiene varias salidas ahí está la meta ahí encontraron entonces no estaba privado y legítimo de la libertad sino que había otra salida y él no la vio exactamente mandó el juez dijo mandamos pidió una prórroga de unas horas mandó una persona a hacer un testimonio visual volvió y dijo si hay precios salidas distintas camiones puertas que se yo y bueno tres de la tarde estábamos fuera de la cárcel comiendo en un restaurante que se acercó gente el lugar eso debo ser este fue muy emotivo porque venían las madres y abuelas muchachos esto es lo que les pasó que no perjudican a los chicos era un grupo de música moderna en aquel momento como presentaban a la máquina ser pájaro bueno Carl López contrató un avión Cessna del año 60 y nos venimos cinco en avión llegamos al aeroparque de Don Torcuato a las seis de la tarde tomamos un revís para el Lunapark cuando llegamos a la Panamericana que es la que une los 30 kilómetros entre Don Torcuato y el Lunapark empezó a traer piedra y yo seguía donde si estaba en ese avióncito no vivíamos más porque la verdad que era muy chiquitito el avión y llegamos al Lunapark y estaba todo armado mi socio esperando y dice por suerte que llegaste porque él no operaba la consola de luces él tenía toda una formación teatral y de 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 conciertos de ballet y todo y bueno el que estaba acostumbrado a mover las luces conocía todos los temas de la máquina era yo así que llegamos hicimos la función ahí me fue a esperar mi señora con mis hijos por eso que Juanchi yo digo es el primer el fanático más chiquitito de Chami para los 23 días con algodones en los oídos y bla 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 está en el Lunapark hay una foto que tengo este ahí operando al pie del escenario porque otro detalle nosotros teníamos los cables preparados para los escenarios de los clubes que eran de 8 metros por 3 los escenarios el luna otra cosa el escenario tenía 16 los cabellos llegaban nada más que hasta abajo del escenario y bueno operábamos pegaditos a donde terminaba el procedimiento de la parecida mano que es la parte de adelante del escenario Lunapark ¿cuánta gente? lleno en el Lunapark en aquel momento pero estimado más o menos pasamos a ver yo tengo una reconstrucción así sintética de todo fuimos a tocar a San Francisco veníamos de 100 hicimos una gira 100 250 llegamos a San Francisco 1300 nos agarra un buen amigo un monadillo que nos estafa terminamos en Cana y el mismo día que salimos de estar en Cana nos tomamos un avión y terminamos en el Lunapark venimos de 1300 personas que era muchísimo en el Lunapark ¿cuánto terminó siendo? entre 10 y 12 mil personas mañana lo voy a buscar a Roque le voy a preguntar el Senado porque en aquel momento yo miraba si estaba lleno o vacío y la Luna me interesaba después con los años me di cuenta que la cantidad de gente también me servía aprenderlo una cuestión para defender un poco los presupuestos no hay gita no hay gita no hay gita pero para multiplicando tanto por tanto tiene que haber un poco para mí por eso aprendí después de me empezó a interesar la cantidad de gente porque siempre fue muy difícil cobrar las luces que le den valor que le den valor porque me imagino que más de una vez te deben haber dicho para si vos lo único que haces es prender y apagar la luz o no los borréis tiene una frase célebre ¿para qué queremos luces si somos tres? bien bien y luego un día me contratan porque estaban dentro de la agencia de Greenbank y me contratan para el Bawen y en el Bawen tenían las luces entonces yo fui a dirigir las luces y me dicen pero escúchame ¿y ahora qué? ¿ahora qué me vas a cobrar? ¿el talento? y por supuesto me voy a cobrar el talento las luces pueden estar pero ¿quién las maneja? en una cancha de fútbol en una cancha de fútbol la pelota está siempre ahora los jugadores los jugadores cómo tratan a la pelota es distinto lo digo así exactamente ¿viste? se hace falta un abogado en ese momento también bueno te estoy cargando no, te estoy cargando no, ya sé Luna bueno, terminó Luna y a partir de ahí se separa la máquina este bueno, ese año fue insólito porque nosotros fin del 76 compramos 6 spots y en el 77 hicimos 4 o 5 lunapad es decir era una cosa absolutamente increíble y yo sigo pensando el increíble el coraje que se me ocurrió a mí que podía llegar a hacer eso y bueno pero lo hice y gracias a Dios además gustó que es lo que el resumen que ya que hace poco de mi carrera ¿cuándo te diste cuenta con que usted que gustó? que dijiste listo picó ahí está entró la bala viste que uno se da cuenta cuando cuando lo que uno hace empieza a ser valorado te das cuenta cuando no solamente el público sino también quien te contrata se da cuenta del valor de lo que tiene de lo que vos haces ¿te diste cuenta de ese momento? me di cuenta muy rápido de una cosa que no era la profesión sino cómo puedo ver en la Argentina y luego estudié todo lo que estaba pasando aquí eran mis colegas que hacían ponerle el cuarzo cuarzo que le tapas la gelatina y los rockeros no entienden nada entonces nosotros con Politi comprábamos la lámpara de teatro que valían 100 dólares por ahí era un montón de plata y teníamos que juntar para comprar una lámpara y el cuarzo valía 2 dólares y además duraba 1500 horas pero bueno ponerle la gelatina y de ahí la famosa frase mía que digo nosotros hay un montón de gente que alumbra nosotros iluminábamos en concreto al artista pones un cuarzo le blanco todo le ponen la gelatina del arte es todo azul pero todo igual todo parejo lo que yo llamo el alumbrado público y listo vuelvo los parámetros fueron que me sirvieron para cualquier tipo de actividad si en la Argentina al poco tiempo se dan cuenta que cumplís con el horario que prometes que vas a llegar que no mentís con lo que vas a llegar y si decís 10 funcionan los 10 ya estás dentro de los 5 mejores de tu profesión en cualquiera no sé hoy con la tecnología y que uno lo hace por computadora pero en Buenos Aires yo te cuento te cuento una cosa yo de acuerdo a lo que vos me acabaste de decir me autodescarto de los mejores 5 conductores de un programa de radio porque no cumplo con los tiempos para nada arrancamos la entrevista 9 y media son 10 y 20 y sabes todo lo que me falta bueno te voy a reír no 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 está bien a ver como hago porque por el otro lado del otro lado debe haber gente que debe haber escuchado un montón de cosas que debe querer saber cosas acá está la mania del conductor y lo digo a Celay no lo pienso a mi me gusta transmitir todo porque somos genuinos por un lado tengo un montón de cosas para preguntarte de tu profesión y por el otro lado tengo todo un montón de cositas para mostrarte a vos que vos no sabes que existen o entonces pero yo te voy a decir una cosa que a mi mucha gente insiste permanentemente en que escriba un libro y yo digo si está bien tengo ganas mi hijo hizo todo un reconto pero digo no sirve debería ser un capítulo porque hay mucho para contar tiene una idea y te lo ofrezco podes hacer el día de mañana un nuevo programa donde la gente pregunte y entonces concretamente le respondemos lo que para para a mi se me ocurre vos me acabaste de decir algo yo el programa y la entrevista la formé en base a tu persona más allá de lo que hiciste o no hiciste no te llamamos porque brillas sino porque iluminaste y tenés tu propia luz entonces ahora voy a hacer como una pausa vamos a ir a un par de temas y a la vuelta te voy a dar el regalo que yo quiero darte desde la vuelta con Vicky con toda la producción de la vuelta el perro que tenemos preparado para vos llegado el caso hacemos otro programa y seguimos hablando de todas estas aparte igual te digo una cosa pasó una hora pero fue muy rica la historia que contaste una sola de las historias yo podría haberte hecho las preguntas seguramente vos en todas las entrevistas que has tenido en tantos años estabas acostumbrado a que te chululeen y te pregunten cosas relacionadas con Charlie y a mí me interesaba conocerte a vos y conocer esa parte hay mucha gente que labura desde detrás del que brilla y brilla a su manera porque no tiene nada que ver Charlie es Charlie y eso no te quita mérito a vos ni nada por el estilo seguramente la entrevista más normal hubiera sido que yo haga preguntas relacionadas con tu relación con los artistas con la negra con Charlie y con los demás en este caso me quedo con esta historia y en la segunda parte profundice un poco más en vos y no tanto en el resto en las grandes figuras obviamente que el fanático de Charlie o el fanático de la negra eso se me va a putear un poquito pero siempre hay un segundo capítulo y yo sé que vos me lo vas a dar ¿estamos de acuerdo? sí, estamos de acuerdo vamos Temita pongo un tema un poco de Charlie le damos un poco de recreo a la gente y cuando vuelve prepárate habrás salido habrás dado entrevistas en cualquier lado pero yo no sé si alguna vez vas a poder conocer un programa como este que es La Vuelta le tengo mucha fe en mi vuelta mi vuelta la vuelta de todos y de nuestro pueblo te digo que está saliendo un programa me siento muy cómodo no sé enganché a hablarte y no es que todas mis entrevistas son así ni mucho menos por eso en un momento te dije que estoy hablando mucho a mi chame porque cuando me gusta lo que estoy haciendo lo sigo contando y sé que hay tiempos que hay que programar adelante con tu pausa entonces ¿sabés cuál es la diferencia? que en la vuelta la estrés o la principal no es el conductor sino nuestro invitado ya volvemos gracias Juan José ahí volvemos estamos con Juan José 40 hablando un poco en la primera parte me están llegando un montón de mensajes obviamente no se enojen pero en un ratito los voy a pasar a todos hermosa la historia larga pero muy rica muy rica es imposible yo como conductor es muy difícil poder ir desarrollándome los fanáticos de Charlie me dicen ché quiero escuchar la historia de Charlie y tengo Juan José acá de este lado Juan ¿estás todavía? estoy acá me encantó el tema que pasaste recién que tiene mucha historia ese tema y muchos nombres tuvo bueno yo te propongo una cosa mirá por un ratito nos vamos a ir de todo lo que es Charlie lo que es la Negra Sosa y demás y vamos a hablar un poco más de vos porque tengo algunas sorpresitas para vos ahora te quiero ver ahora te quiero ver tranquilo vamos a ir recordando algunas historias hay gente que te quiere saludar y obviamente hicimos un trabajo de producción con Vicky desde la vuelta y nos gusta que el invitado siempre se sienta muy cómodo así que vamos a escuchar el primer mensaje vamos a ver el dato que tengo de él es el siguiente supuestamente vos lo vas a conocer obviamente por la voz pero solo voy a decir para que la gente que está del otro lado lo conozca este hombre que va a hablar ahora fue manager de Bob Dale de Nito Mestre de Abuelos de la Nada y de Papo y nos dice lo siguiente vamos todos vamos todos ojalá no faltemos ninguno Juan José Cuaranta te mando un abrazo enorme y espero verte pronto y tenerte en mi programa de radio así hablamos de bueyes perdidos y de bueyes encontrados cuídate mucho y nos vemos muy pronto lo ubicamos a Peter un gran amigo y esa frase tiene su historia vamos todos vamos todos bien arrancamos arrancamos con las sorpresas el segundo mensajito que tenemos para mimarte un poco histórico plomo asistente y ¿cómo es Piqui? stage manager de Charlie García de los tiempos de Cerujirán a ver que dice buen día hola querido Juan José Cuaranta quería decirte que bueno somos amigos y trabajamos mucho juntos de hace mucho tiempo de hace muchos años y que todos los homenajes que te hagan o te puedan hacer en el futuro son bien merecidos eso es lo que quiero decir y bueno mandarte un gran abrazo y el cariño de siempre ojalá nos veamos pronto querido amigo Quebracho Quebracho es un grande es un compañero y amigo de la primera hora es una de las mejores personas que conocí en mi vida el otro día creo que se lo he dicho fue muy lindo en esta vida tenerlo ahí como amigo Carlos Quebracho Rodríguez al cual junto con Totó Totó y Quebracho son los históricos del rock argentino el trabajo que ellos hacían hace 40 años atrás de cargar un semi remolque los dos solos hoy lo hacen ocho ayudados con palas hidráulicas exigente que este reconocido mundialmente a nivel de que los grupos que venían a la Argentina se asombraban de la capacidad y la profesionalidad que tenía y bueno yo tuve la suerte de ser amigo de ellos si te digo Chela ¿qué me decís? sí bueno Chela también la conocí fuera de Buenos Aires en su Santa Fe Natal este una excelente productora este aún recuerdo la primera vez que nos llegó después del recital a cenar a un lugar cerca de en un en una ay en una costanera en un lugar maravilloso y luego tuve la suerte de que vino a Buenos Aires y ya trabajó con productores amigos este no gente gente bueno a mí me dicen que salí bueno y no podía salir malo si yo estaba rodeado en mi rubro de todos los mejores la verdad que es así a ver a ver qué pasa ahí eso es un capo todo el ambiente te reconoce y te respeta por toda tu trayectoria y por lo buen tico que sos y la pasión te lo has puesto siempre a tu laburo este la gauchita no es casual que se llame la gauchita porque viene de un gaucho bueno un beso enorme y nada todos te queremos mucho chela bueno la verdad que sí que me está sorprendiendo honestamente primero porque quebracho no es una persona que le guste hablar hay que sacárselo con tiempo pero han hecho un trabajo de producción que debo felicitarlos bien y bueno obvio que me erosiona porque es un ambiente muy difícil este y yo sé que logré que no me que no me tengan tanta bronca hoy como como digo a mis colegas como estoy entre comillas retirado al no competir con ellos ya me aprecian un poco más antes no tanto pero no por esta gente que los quiero de toda la vida este mi hija hace poco puso que gracias a la profesión tuvo una nueva familia y yo me sentí tan identificado hace muchísimos años a mí me decían pero y qué tus amigos que son los rockeros y yo me quedaba y yo me quedaba hoy digo no no mis amigos no son los rockeros son mi familia los rockeros viví con ellos los últimos años compartí los mejores y algunos malos momentos este así que bueno me estás sorprendido grandemente y me estás emocionando también si a vos te dicen es difícil que te definan así el sonidista de medio mundo quién se te viene a la cabeza un sonidista que me parece que estuvo en todos lados el que estuvo en todos lados el apodo pongo yo porque no existe pero el viejo Amilcar Cilaber Amilcar Cilaber me parece que Amilcar mandó un mensaje un gran beso y un gran abrazo Juancho felicitaciones este día que te están amenazando insisto un gran abrazo desde capital bueno ahora estoy en capital no estoy en mar de plata así que te deseo lo mejor lo más lindo y me da un beso grandemente a tu familia a tus hijos a tu señora y hace tanto tanto nos vemos a veces un día nos encontramos a tomar un café así que hasta muy pronto y un gran abrazo a todos gracias Amilcar muchos años compañero de habitación en la gira de 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 Argentina y las veces que fuimos a España también bien vos hablaste de amistad hablaste de familia a mí me contó un pajarito que vos tenés de mejor amiga a una mujer ¿puede ser? sí estoy absolutamente seguro que estamos hablando de Olga Gatti Olga Gatti vos sabés que tratamos en eso a ver mi mujer siempre fue muy celosa pero en algunos momentos me ha permitido tener amigos una amiga mía fue Cristina Boletti que falleció colega de iluminación sería un caso muy raro éramos muy amigos y competidores pero con Olga Gatti es alguien que adoro es una persona trabajadora como ninguno es una persona esas personas especiales que me junto de las cuales yo también tengo la suerte de ser amigo no, no es muy difícil hablar de Olga Gatti es aquí mucho mucho sé que estás recibiendo un homenaje totalmente merecido siempre porque vos sos ese tipo de personas que todo el mundo quisiera tener de amigos y yo tengo la fortuna de ser una de tus amigas y tener mucho que agradecerte a vos a Bruna a toda la familia porque siempre me cuidaron me acompañaron y esas son las cosas más importantes en la vida que muy pocos saben darlo así que yo estoy muy orgullosa de ser tu amiga te quiero mucho y todos los homenajes que te hagan son pocos un beso grande me parece que vas a perder la posibilidad de seguir con el reportaje se me está atragantando algo si es emoción déjalo porque acá vuelan todos los viernes las emociones no hay problema por eso sí fuerte fuerte qué lindo que te quieran tan lindo y tan lindo como fuerte yo sé que la gente me he logrado que me quedan que me aprecien por lo menos lo tenía claro ahora lo que me están diciendo nada es este bueno nada es muy fuerte y muy lindo voy con otra definición tipo bróscapo iluminador de los pericos Mercedes Sosa y Luis Alberto Espineta yo lo tiro como si fueran nombres comunes pero bueno ¿a quién te recuerda? hoy me entero hoy me entero que Luis Alberto lo llamaba Lamparita digo qué lindo nombre le puso a un colega mío te quiero muchísimo también estos días perdió su mamá y tuvimos una charla hoy me dijo que me agradecía la charla y dije fue una charla de dos amigos de corazón a corazón este aprendí con los años y me animo ahora a determinar a gente bueno yo soy de la época que los hombres no se daban besos este ni entre padre e hijo esto lo conté el otro día y me miraban asombrado yo tuve la suerte que sí a los 20 años empecé a besar a mi papá este y cuando entré en el rock empezamos a tratarnos bien y ahora que somos grandes nos empezamos a animar a decirnos que nos quedemos pero bueno Juan Carlos es una persona muy muy especial Juan Carlos ¿cierto? Juan Carlos es Juan Carlos Cacodina para hacer la mano derecha de espineta no quiero ser especial mira ahí tienes la mano derecha de espineta está en vivo y él habla con vos en vivo ahora por la vuelta del perro 106.1 ahí va en mi propio diccionario la definición de Juan José Cuaranta y me encontré con agradable ser esposo padre abuelo apapachador sensible amable noble amigo buenazo profesional adelantado perseverante logrador bondadoso también un atento a las urgencias de los demás sin sentirse indispensable es un corazón agradecido que ama lo que recibe es un corazón sabio ama lo que da espineta escribió en su álbum un mañana una canción que dice hombre de luz que vuelas al espacio señálame la ruta al sol de un modo azul sentir sus colores mañana en su luz que a Rey García escribió huellas en el mar vi la luna chorreando su luz de catedral y ambos hicieron rezo por vos donde citan a la indómita luz a la que ya domaste Juan solo terminar diciéndote algo que no me avergüenza es más me enorgullece te quiero firma lamparita para el señor Don Lucero bueno ahí andamos estamos bien ni idea lo que estás haciendo ¿no? tiene el corazón fuerte pero Dios mío no ¿sabes qué? en realidad vos tenés el corazón abierto en este momento y estás dejando que todo entre toda esa buena energía que te están transmitiendo me parece que pasa por ahí y es el regalito que te hacemos vos te hubieras imaginado con tanta carrera de los 73 años que de repente en un programita de San Antonio Garico surgirá esto así como tuve mucha creatividad para las luces no tuve tanta imaginación para lo que iba a pasar en mi vida por eso todos los días que estoy viviendo últimamente me sorprende me sorprende tanto tanto sí sé que hay mucha gente que me quiere porque estuve muy al borde de situaciones tremendas con mi salud y mi enfermedad y no tengo ninguna duda que en este último mes el rezo y las oraciones de todos amigos y qué sé yo me sacaron de una situación que era realmente bastante grave y en esta última semana me dieron todas noticias de buenas que los análisis salieron benignos que esto que esto que lo otro y levantando levantando y todo bueno y digo no hay ninguna duda de que a ver uno me dijo mira Juan el tema es el siguiente Dios en un momento dijo estoy muy ocupado con este tema de 40 que todos me interrumpen todo el tiempo pidiéndome la salud de 40 lo voy a solucionar la salud porque tengo otras cosas que hacer en mi vida y se causó tanta gracia pero después me quedé pensando y digo junto con esta enfermedad que yo estaba esperando un resultado me agarró un hipoacusia súbita y me quedé solo del oído derecho voy al médico a las 24 horas y me dice mira tuviste un pequeño infarto en el oído del medio pero viniste muy rápido me mató de corticoides y que se yo y el día viernes pasado fui y me dice es milagroso lo que pasó recuperaste el 100% el 90 dice el otro día lo perdiste pero es un tema de edad dice no tiene que ver tanto con esto y dice la verdad que no se entiende bien como recuperaste todo y yo me reía y me dice ¿qué te pasa? le digo no, yo sé por qué y evidentemente que fue toda la gente que me ha tirado esto no encuentro otra respuesta algo que la persona que me atendió es una médica cirujana y me dijo mira esto está rayando con lo milagroso lo mismo que habló el oncólogo con el urólogo me dice acá lo tengo al muchacho cuando antes estoy mirándolos a nadie y no puedo creer lo que se logró así que bueno yo sé que son mis amigos y por este medio también lo agradezco agradezco a Dios de tener todos estos amigos y creo que me salvaron la vida entre otras cosas que lindo formar parte de eso formar parte y le agradezco que te abras y nos cuentes este tipo de cosas porque esto rompe cualquier entrevista que podés hacer no tiene nada que ver con las charlas que podemos tener de las historias vividas que son hermosas y que seguramente nos vamos a quedar con un montón de ganas de escuchar otras porque contaste una hay un montón de tela para cortar y un montón de cosas pero nosotros siempre le damos prioridad al corazón del invitado y esto creíamos que era era importante ahora yo te pregunté hijo de quien hermano de quien es padre Juan José el padre Juan José el padre no yo creo que si es padre si es padre vos ya te me pusiste en cura vos te me pusiste en cura me dijiste el padre y yo te dije es padre Juan José Juan José es padre de dos hermosas criaturas sí pero ahí sí puede haber una falla en 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 una dedicación bastante bastante no sé cómo decirlo en en dedicada a la profesión y bueno sí mi soledad pienso que por ahí en la adolescencia mi hija cuando conocí a mi hija ya era adolescente eso te quiero decir ¿cómo se llama tu hija? Andrea Verónica Andrea 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 Verónica bien Andrea Verónica 40 de Precedo madre de María Verónica mi nieta a la cual le dedico este programa porque yo siempre digo dentro de 10 15 20 años un día van a agarrar esta grabación y van a decir mira el abuelo hablando de mí es el combustible que en los últimos 5 años me dio energía para seguir peleándola Verónica se llama tu nieta Verónica se llama mi nieta que está ahí escuchó y mira hola abuelo te quiero mucho ay Dios mío mira que miran ustedes Dios me libre cómo están bueno ay Dios te voy llevando viste te voy llevando te voy llevando de un lado al otro me están pegando de derecha y de izquierda pero lindo vos me hablaste de tu nieta y vos qué haces en este momento que es que qué mejor que un momento cuando hablas de ella que escuchar su voz sí sí la escucho y la sueño todo el tiempo ahora papá vigilante vigilante ¿cómo se llama tu cherno? Enrique Agustín Enrique Agustín ya cambiaste el tono querélo Enrique le dices Quique o le dices Enrique no Enrique le digo Enrique no hay algo que hay algo que sé que sabe hacer en primera nena como él no hace ninguna y son la mejor bien mira que está hablando con un padre de tres mujeres tengo tres hijas mujeres así que ojo que compito ahí él tiene dos hijos varones pero bueno la nena le salió una maravilla bueno le vamos a tomar un poco de confianza y le vamos a decir Quique Quique me parece que mandó un mensaje a ver qué dice Quique cabezón le dice seguro que tengo entendido yo no tengo tanta confianza hola mi nombre es Enrique y yo si puedo decir ay ya se me cortó el mensaje ahí va ahí va ahí va Enrique yo si puedo decir como dice Cali García en su versión de Popotitos a mi cuaranta yo le di mi amor en mi caso particular no puntualmente a Juan José Cuaranta sino a su hija Andrea con la que estoy casado y tengo una hija maravillosa llamada Verónica pero en definitiva el afecto hacia el suegro que de él estamos hablando también es importante y son muy lindas las charlas y las conversaciones tomando café en el quince de su casa y él contándonos anécdotas sobre el rock nacional y todo ese universo tan lindo una alegría poder participar de un programa donde se le rindo un homenaje a él y me sumo al mismo y le mando un fuerte abrazo a él y a toda la gente de la radio gracias gracias Kike bueno ahora el problema se teja el guincho como me responde y dale y dale un tequiero también que estás medio terco con el tequiero o sea que andás medio 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 con un tequiero también o no es medio difícil la historia no es tan fácil no está bien aquí dárselo aquí dárselo bueno está bien dos mujeres una compañera de ruta y una que originó tu compañera de ruta como se llama porque hablo de tu hija hablo de tu nieta y la compañera como se llama para que la gente lo conozca Bruna 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 pues socia mía hasta el año 93 y entonces este la empresa progresó mucho porque yo tenía algo muy claro yo no puedo estar haciendo la parte artística creativa y encima pelear el billete entonces cuando tuvimos claro eso ella se dedicó toda la parte contable pero más que nada reclamo y cobranzas entonces solucionado eso que es un tema muy importante este yo pude dedicar casi completo a la parte creativa y resolutiva de de los de los recitales el 16 de enero de este año haciendo la travesura porque estábamos en plena cuarentena pero confié en mis 64 invitados que cumplieron al pie de la letra y me brindaron en el club donde la conocí hace 58 años me dejaron toda una sala de 240 metros disponibles sabiendo que el club corría el riesgo de de que lo pudieran clausurar y festejamos la boda de oro y entonces también se tenés que hacer esto en este momento y muy poca gente sabía que yo hacia un mes atrás estaba rezando que Dios me dio a la oportunidad de los 16 de enero para hacer este festejo que por circunstancia de la vida fui el primero de mi familia que llevó a eso por ahora el primero y el único entonces para mí era un logro muy cierto y de hecho conozco muy poca gente varios de mi propia familia primos hermanos que llegaron a esto que es una cosa que hoy ya no se usa más hoy los matrimonios duran un par de años así que llevamos 50 juntos este y bueno demás está decir que cada duda que yo tenía compro esto compra y siempre adelante y logré armar una empresa porque es una tanita no te me vayas mira te voy a retar yo te estoy hablando con el corazón y vos te me vas para el lado de la carrera artística y yo quiero decirte con tu corazón no quiero vos te vas a decir pero yo te voy a agarrar y te voy a decir vení acá de nuevo en la vida de un iluminador como podría decirte artesano como me dice mi señora vos sos un artesano de las luces el trabajo viene a casa todas las noches y el trabajo se mete dentro de los almuerzos de las comidas y de la familia pero si tenés razón yo voy que mejor en vez de citar la que es mejor que escucharla acá me engañó toda la familia entonces estoy viendo yo esta historia obvio obvio disfrutalo por esto disfrutalo entonces ya está pará porque nosotros somos sabes pues hay trabajo que tenemos que hacer acá no es no es una radio hay ya a los 15 años me enamoré de un estudiante a los 22 me casé con un empleado a los 73 estoy casada con una celebridad al cual amo desde los 15 años que amo mi amor un beso a la pucha me hiciste emocionada a mi también la quiero la ¿eh? divina Bruna divina Bruna divina Bruna un beso grande Bruna me encantó Bruna en pocas palabras dijiste todo y de Bruna para hacerte el aguante con el silencio y que vos puedas disfrutar un poco también de Bruna de Juan José vino Andrea y Andrea nos dice lo siguiente hola papá bueno ¿qué te puedo decir que no te haya dicho estos años y sobre todo este último año este nada soy la mejor hija que podrías haber tenido pero es la nieta más espectacular del mundo sos el abuelo más afortunado las charlas que tenés con Enrique en el quince no las podrías tener con otro yerno así que bueno creo que tenés que estar agradecido a la vida de tenerme a mí en ella te mando un beso enorme esa es mi hija si tal cual te pone los puntos pero me encanta si está perfecto está perfecto bueno él también trabajó ocho años conmigo haciendo una hermosa página de internet que le ha puesto todo el cariño y toda una recopilación de datos que había que tener muchas ganas de hacerlo pero sí hoy es la hija que se está ocupando de mi tema de salud y me filtra lo que yo necesitaba que era estar 25 veces por día contándole a mis amigos lo que me pasaba porque me daba cuenta que me perjudicaba y me llaman ganando me mandan mis amigos diciéndome sé que no te puedo llamar pero te quiero decir que tu hija es extraordinaria por lo que me cuenta bueno nada me están contando lo que yo ya sé es que yo tengo un par de hijas muy especiales bueno revalido y te digo que Andrea fue el alma mater de todo esto que escuchaste de todo la producción puede trabajar pero tranquilamente no puede dejar de reconocer el esfuerzo que hizo Andrea para conseguir todos los audios que te pasamos hoy en el programa de hoy yo sé que hay una persona que ha hecho el trabajo maravilloso y ha estado permanentemente ocupándose del tema que es Virginia en realidad yo siempre la llamé Virginia y ahora da la casualidad que la Virginia de ustedes es la que ha armado ha posibilitado esto no me queda ninguna duda lo que sí estoy sorprendido porque han llegado con el de vista a las partes más íntimas el programa La Vuelta al Perro lo hacemos dos Vicky en la producción en la operación técnica y yo que hago la conducción y la producción también somos dos no imagines mucha gente es muy a pulmón pero con mucho amor y el amor supera cualquier cosa bueno evidentemente con todo esto que ha hecho ha trabajado se merece la guinada que lindo que le respondo Vicky Vicky me mira escuchame vamos a hacerlo no 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 nosotros no cobramos nada por esto lo hacemos por amor el programa de radio lo hacemos todos los viernes por amor no lo hacemos por dinero trabajamos cada uno de distintas cosas no pero te lo digo bien de buena onda porque si no parecería como que me estoy escribando el pago de la guinaldo no 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 al contrario yo te digo tengo especialmente una manía con el tema del dinero muy sencillo y yo te dije que mi primera profesión fue fotógrafo yo estaba muy contento con mi trabajo pero me fundí porque no sabía cobrar entonces le trabajaba con los amigos y de boca en boca decía mira que cuanta trabaja muy bien de fotógrafo y yo que hacía le cobraba el material bueno fin del episodio tengo una leica del año 1943 un flash que era un matador 3 le colgué con la lista y guardado hace 50 años porque me fundí entonces cuando empecé en esta profesión dije no debo perder de vista nunca que voy a trabajar por dinero y te voy a completar ¿por qué? porque cuando te dije que me quedé sin trabajo en la empresa que tenía en determinado momento Andrea tenía un año comí aire y con mi señor tomamos café con leche y dije esto no me tiene que volver a pasar nunca más bueno lo hice tanto y lo grabé tanto que sí estoy intentando desprenderme de eso pero mi conducta fue siempre arreglemos el dinero y después hablemos al trabajo y por eso se mete porque lo incorporé en mi vida está perfecto igual te voy a decir lo logré te voy a decir un agregado no faltaba la vuelta al perro y un perro ladrando de fondo que lo acabo de escuchar sí, tengo dos mascotas lo acabo de escuchar y vos sabés que nos pasa algo cada persona que manda un mensaje y demás hay un perro ladrando de fondo pero no es Adrede no le decís ladra para mí el perro siente la energía de la vuelta al perro ¿qué querés que te diga? sí, sí estás preparado para las últimas tres preguntas pero son tres preguntas vuelta al perro son preguntas cortas al pie de respuesta corta y al pie ¿estamos preparados? estamos bien hace 50 años que te casaste con Bruna o te casaste o te juntaste o la conociste no importa los papeles no importa si queremos papeles nos vamos al registro de automotor la conociste a Bruna hace 50 años ¿quién fichó a quién? la verdad yo a ella bien porque en aquel momento para sacar a bailar se usaba sacarla de cabezazo sí y yo tuve el atrevimiento y ella después me lo dijo no hubiese salido a bailar si no vi que cruzaste toda la pista de Villa Malcom que fue el lugar donde hicimos la fiesta ahora en aquel momento me parecía que eran como 14 kilómetros en realidad es un lugar que tiene 22 24 metros que lo volví a repetir ahora el 16 de enero eso mismo se puso en el lugar donde estaba yo crucé la pista y en ese momento tanto mis amigos como todos te miraban a ver qué pasaba y salió a bailar y salió a bailar y bueno nos entendimos en el primer baile en el segundo en aquel momento había unos señores muy grandes que eran boxeadores de Cachacastán que se llamaba lo que hoy es eso que se ven por televisión que luchan y se ponía y como eran todos altos y nosotros éramos chicos cuando te veía que te acercaba demasiado venía y te decía separándose separándose porque era el baile de las matines bueno nada de ese primer domingo 25 de agosto bailando Celia de Leodal nos enamoramos salimos y ahí seguimos ahí seguimos acá estamos como si fuera la primera vez nos seguimos gustando a veces más a veces menos peleamos poco tuvimos alguna gran pelea como todo matrimonio pero bueno nada nadie aportaba un mango como ponías a la realidad te faltaba ese dato de chico y más bien de grande yo de la oveja negra a la familia y cuando maduré los vi a mis mayores y le pregunté qué pasaba con la oveja negra y me decía no nunca fuiste la oveja negra y vos que me pegabas con corrones cada vez que preguntaba algo y lo que yo preguntaba era muy insólito y yo lo voy a decir ¿por qué esta prima se llama 40 de 40? ¡pah! como un corron en la cabeza y de grande dije ¿no era más fácil decirme más adelante te lo vamos a decir? y un día me decía es que se casaron entre primos que les preguntaba pegarme a mí y nada le dije eso me miraron como diciendo te aguantaste 50 años para tirarnos esto pero bueno era como se educaba en la sanidad y porque de eso no se habla Juan José 40 tiene dos cartas y tiene que decirme en las dos cartas a cuáles van dirigidas una carta pidiendo perdón y otra carta diciendo gracias ¿se entendió la pregunta? sí ¿a quién le... ¿hay algún perdón pendiente? la verdad me sorprende no sé debe haber un montón no los tengo en este momento lo que venga no lo tiene ese sentido si alguno viene no lo tengo en mente no no registro te vuelvo a decir no quiero ser tan tan este no es la palabra debo tener que pedir miles de perdones este pero no soy consciente de las cagadas que hago para pedir perdón ¿y gracias? a la vida a Dios sé que soy un ser que fui bendecido de eso no tengo ninguna duda de eso cada día que pasa en mi vida este que perdigo muchísimos amigos el rock me ha dado amistades este tremenda de gente que quiero y sigo queriendo que los mantengo en mi agenda porque es imposible borrarlos este y yo sigo acá y sigo acá y sigo acá entonces digo acá hay algo especial de Dios que me puso en el medio de esta gente este y ahora con lo que vos me hiciste pasar encima que yo ya me sentía muy bien siendo amigo y esto la demostración de cariño de mis amigos hoy este que lo han hecho pero con la dimensión que le hicieron hoy nunca bueno madurando todos este y nos animamos a decir tantas veces te quiero pero en realidad la carta de perdón sería dirigido a los que me conocen bien viste que iba a fluir en el momento sé que trabajando se los digo y me dicen que no digo a ustedes no me pueden discutir a mí y yo sé que laburando era un tipo jodido todo el tiempo gritando y alguna que otras veces insultando y me decían sí pero vos después en los camarinos nos llamabas a todo y festejabas junto con todos nosotros nunca dejaste de llevarnos o frente a Mercedes o a Charlie o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a la última pregunta y acá te voy a pedir un favor a vos atrevido tengo 44 vos tenés 73 yo siempre me crié respetando a los mayores de lo que pude algunas cagadas me mandé y he salido a pedir disculpas también porque las preguntas que hago también me las hago a mí mismo pero en este te voy a pedir un favor me dijiste que Bruna está ahí no sé quién más está con vos ahora en este momento solamente Andrea Bruna se acaba de ir a bueno este favor te lo voy a pedir a vos y la tengo de escribana Andrea tenés que cerrar los ojos y yo te voy a hacer una pregunta pero te la voy a hacer en el marco de un contexto ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo entramos a un teatro vamos a decir que es el coliseo entramos derecho subimos nos sentamos al lado está Charlie está la Negra Sosa está Fran Sinatra está mucha gente que conoce a alguien pero que no sabe quién va a salir del escenario el iluminador no es Juan José Cuaranta es otra persona los tiempos pasaron los tiempos cambiaron y hay una persona que ahora reemplaza ese lugar que ocupó él en algún momento no se baja el telón de acero sino se levanta otro telón y se prenden luces las luces que vos quieras porque hoy la potencia aguanta un montón de cosas cosas que no pasaban antes si lo miran en la mitad del escenario fuerte y en el medio en ese primer plano que ve toda la gente que está en el teatro está Juan José Cuaranta ¿qué pensás de él? ¿qué puede decir él? ¿qué deja él? Hace bastante tiempo en un homenaje que le hicieron a mi primer jefe cuando era empleado cumplió 80 años y en un momento dice yo quiero hablar dice me quiero dirigir a Juan José dice las palabras que me dijo las llevo a mi corazón y yo me quedé asombrado y me dijo usted realmente de todas las cosas que tiene lo mejor es que es un buen tipo y lo impactó y el otro día ayer lamentablemente volviendo del cementerio con mi hija le digo ¿sabes qué? yo le conté esta anécdota le digo y finalmente me doy cuenta que yo estos últimos años estoy pensando en que el recuerdo que quisiera es que la gente diga che ¿sabes qué? Cuaranta era un buen tipo eso eso solo me parece que la palabra buen tipo me llenaría de satisfacción si de arriba puedo mirar y digo bueno lo logré lograr no engañarlo lograr que la gente sienta que ha sido un buen tipo me parece que eso el resto ya lo hice lo dejé lo que hice bien lo hice bien lo que hice mal lo hice sin intención o por no saberlo pero lograr ser buen buen tipo sería como el sumo de mi vida así de simple y así de difícil la pasamos lindo la pasé maravilloso algún momento con con una con una garganta media tragantada y lágrimas en los ojos no me faltaron pero bueno hay muchos dijeron que yo me lo merezco voy a empezar a creerlo lo que pasa es que siempre tuve miedo a creerme lo que no me siento es lo mismo y yo siento que soy un buen laburante de hecho me presento como trabajador del espectáculo ahora se agrandó y soy un trabajador de la industria del espectáculo y no más que eso y por eso mi extensión y lo hago charlas con colegas para que no les sea tan difícil como fue a mí en algún momento claro que si hoy digo me fue muy difícil sí pero lo que estoy recogiendo en estos últimos años termina pagando cualquier sacrificio inclusive hasta lo de San Francisco sería algo menor con respecto a todo lo que estoy recibiendo a posteriori de estar menos tiempo en los escenarios ahora puedo disfrutar lo que me dicen y estoy tratando de aprender a escuchar y no interrumpir cuando me están dando algún elogio porque pues nada porque los quiero escuchar a ver por qué han logrado en qué los cautivé para que se animen a decirme esto esto fue esto fue una linda una muy linda noche te debo porque sí sé que a muchos de tu público deben saber cosas del espectáculo y bueno un día hacemos como te dije antes si te gusta haces una radio abierta para que hagan preguntas le contestamos y quedamos todos felices y contentos desde ya nosotros estamos más que contentos con el programa estamos muy contentos con el programa que hicimos el objetivo de todos los viernes nosotros conocemos la vuelta el perro es este más allá de las luces más allá las luces valga la redundancia mucha gente cuando viene acá te pregunta por qué me invitaste a mí porque acá en el pueblo yo invito a todo el mundo no tienes que ser una persona sobresaliente dentro del resto como para venir a la vuelta cada persona tiene su historia cada persona tiene su riqueza y hay personas que brillan que tienen una notoriedad más grande y otras personas que con su laburo de todos los días brillan de la misma manera entonces para nosotros lograr esta nota llegando al corazón tuyo es mucho más importante que tener un programa divertido pero de alegrota a nosotros nos interesa llegar como lo hacemos de corazón queremos llegar siempre al corazón y creo que vas a recordar mucho más el programa este programa de la vuelta al perro de esta forma que tal vez de la otra porque en la otra vamos a hablar con vos que tenés por lo que hablamos no nos conocemos obviamente ni físicamente ni hemos hablado previamente pero hemos logrado una sintonía de poder hablarnos y contarnos cosas vos en algún momento te olvidaste que estabas en la radio si estaba estoy hablando con vos exacto entonces para nosotros es objetivo cumplido obviamente que en algún momento vamos a tratar de hacer una entrevista para poder sacar o alguna charla algunos temas que tengan que ver con todo lo que viviste pero el regalo nuestro desde la vuelta al perro primero que te digo bienvenido la vuelta al perro la vuelta al perro siempre digo que es muy difícil llegar por una cuestión de que somos muy chiquititos pero algún cariño le tomas algún cariño le tomas la carta del perdón la carta del perdón pegámosela a tus oyentes que se quedaron con algunas ganas de escuchar otras cosas a ellos les pedimos perdón momentáneamente y más adelante se la contamos espero que los que escucharon la hayan pasado con que hayan pasado el 10% de lo bien que la pasé yo ya sería un éxito de ahí en adelante todo lo demás es de regalo yo creo que toda la energía que se juntó en esta hora y media casi dos horas que hablamos tiene que ver con eso y quien no quiere escuchar y quiere escuchar temas de radio puede elegir mp3 spotify cds lo que vos quieras pero si querés escuchar la vida real las escuchás en este tipo de programas en donde no decimos lo que hay que decir sino también escuchamos lo que pasa en la realidad y fíjate no necesitamos ni hablar de política ni de fútbol simplemente de la vida es tan rica y tan linda la vida pero bueno bueno vamos a hablar de fútbol no Juan José te mando un abrazo grande me encantó conocerte vamos a seguir en contacto un saludo grande a la familia muchas gracias por abrir las puertas de su casa porque más allá de todo y no conocemos físicamente hoy toda la gente que escucha La Vuelta al Perro y la escucha un montón de gente no solamente de nuestro pueblo sino a través de la web y de la aplicación de distintos lugares porque saben de qué se trata este programa les gusta y se quedan aunque la radio parece que ha pasado de moda y es mejor ver la tele hay gente que sigue escuchando radio y sigue prendida a estas historias te agradezco un montón soy uno de esos que recurra a nadie bueno a tus oyentes un gran cariño a ustedes lo máximo el abrazo grande felicidades ya se viven la fiesta el mes que viene y bueno retomaremos tal vez el año que viene en un programa la pasé realmente muy muy bien algo muy especial he hecho muchas notas está dentro de las que son de carácter digamos especiales para guardar y escuchar en el futuro gracias a mis colegas con sus hermosas palabras y bueno felicidades a todos y muchas gracias por haberme convocado a esta entrevista te mandamos un abrazo grande y vamos a hacer el cierre de la vuelta un abrazo Juan José adiós adiós hablamos con Juan José Cuaranta entrevista larga pero me parece muy rica en contenido con un montón de cosas la vuelta por ahí se estira mucho pero la verdad si a mí me preguntarían qué haría un viernes cuál sería el mejor plan y seguramente mucha gente te dice un montón de cosas yo elijo estar acá en la radio con ustedes escuchando esa historia tan hermosa como la que vivimos recién con Juan José con Bruna con Andrea que la vuelta el perro termina pero me parece que queda algo en el aire que es lo mejor que tiene este programa ya volvemos hola Martín buenas noches mi mensaje simplemente es para felicitarte por la nota que hiciste con Cuaranta un grosso de los grosos un pionero en todo un un precursor de la luz de la luz sobre los escenarios de la Argentina junto a Charlie junto a Spinetta junto a la Nera Sosa junto a tantos otros escucharlo es un placer fue un placer y muy linda nota muy emotiva así que nada escuchándote fritando empanadas y trabajando te mandamos un gran abrazo a todos volvimos estás en la 106.1 estás en imagen estás dando la vuelta al perro de una he dicho de una tremenda entrevista felicitaciones siempre un gusto yo el viernes pasó no te puedo escuchar y ahora calculé que te estoy escuchando con los calmantes y como fue un poco de calma porque este en la noche junto un poco la cultura salió todo bien la operación que te voy a decir no tremendo tremendo porque entendés que no fue pesado para ninguno de los que creo que la mayoría encontró un humano con historia y caía en la familia cosa que como dice él él sabe quiénes son los que son los importantes para él y qué mejor que vos lo compartas y que a la vez hace el periodo todo natural y lindo y cómodo no de la anécdota con un artista eso es como un terciario porque él es un grosso así que felicitaciones dicho de verdad muy bueno muy bueno muchas gracias primera instancia que hablaba Anani Ramírez para toda la gente que está escuchando es el director de la radio el dueño de la radio un amigo la verdad Anani gracias aprovecho la oportunidad para agradecerte tantos tantos buenos momentos y todos los años de oportunidades que nos diste seis años haciendo la vuelta al perro y es lindo es lindo el mimo que nos hacen diciéndonos lo que nos dicen está bueno está bueno algunas veces el conductor se queda sin palabras también así que Anani muchas gracias fue un mimo para vos también sé que sos fanático de Charlie que a vos Charlie te encanta y que que me lo digas vos que te encantó la entrevista me hace sentir de que fuimos para el lado que teníamos que ir y no quedarnos tanto con lo que pasaba en el entretenón con Charlie que lo vamos a borrar para otro programa sino apuntar un poco más al 40 que nadie conoce al Juan José 40 que nadie conoce Luquita Farías encesado operado con todos los analgésicos dolorido todo escuchando la verdad negro gracias por tanta fidelidad nosotros tenemos la misma fidelidad con vos con Radio Efecto mañana a partir de la una y cuarto después de la una y cuarto arranca Radio Efecto mañana más que nunca lo voy a escuchar pero te agradezco de corazón el amor que brindas cuando nos decís las cosas que no decís en la radio en un audio o cuando te cruzo a vos como te crucé el fin de semana pasado nos dimos un abrazo y siempre nos decimos buenas cosas buenas cosas pero no al modo de decirlas para quedar bien sino que salen desde el alma y eso para mi no tiene ningún tipo de comparación con el mejor halago que me puede decir la persona más importante del mundo gente hemos terminado esta boeta al perro y para terminar la boeta al perro siempre terminamos con nuestro himno arrancamos a las 8 y media son las 11 y media de la noche falta media hora para el otro día pero nada que les puedo decir en la operación técnica productora genuina alma mater Virginia Vicky Farinia en la conducción Martín del Gringo Lobos somos pocos pero somos una familia muy grande que todo el mundo colabora gracias a Andrea Andrea Cuaranta por habernos abierto las puertas de la casa de tu papá y no es gracias a nosotros es gracias a vos porque no cualquiera abre las puertas como las abriste vos gracias